sobre todo porque hoy se anuncia la fecha de las elecciones primarias de la oposición venezolana y he querido conversar con él sobre los líderes que al menos hasta ahora algunos han anunciado formalmente su intención de participar en estas primarias otros simplemente han estado allí en lo que ha sido liderazgo político durante todos estos años y bueno, Data Analysis como tantas otras empresas encuestadoras han hecho a lo largo del tiempo estudios para medir quién podría tener mayor intención de voto con respecto a estos líderes y sobre eso quiero conversar contigo Luis Vicente qué gusto conversar contigo esta mañana, buenos días Buenos días, encantador contigo Chile Igualmente, bueno, la última encuesta que hizo Data Analysis ¿Cuáles fueron los resultados que arrojó con respecto a los líderes? ¿Y por quién la oposición venezolana se decantaría votando en unas eventuales elecciones primarias? Bueno, fíjate, hay como dos mediciones importantes para tratar de entender las posibilidades el evento primario todavía es lejos digamos, no estamos inmediatamente cerca de la elección y por lo tanto todos estos números son movibles digamos, vamos a ver cambios importantes de aquí a la elección solo podemos entender más o menos cómo salen al ruedo esos candidatos pero nunca cuáles son los candidatos favoritos por ahora el primer indicador es el indicador de popularidad es decir, cuán popular es o cuál es la evaluación que la gente hace de ellos es una primera medición importante porque en el tiempo suele ser la variable que más se parece a la votación popularidad o evaluación de gestión la segunda es por quién votarías si fueras a votar este domingo en una elección primaria en la primaria y también se miden sus participaciones potenciales en las elecciones presidenciales pero bueno, estamos hablando aquí de la concentración de la elección primaria en términos de popularidad y en términos de voto, sobre todo de voto la verdad es que los líderes de la oposición son muy pequeños todos no hay, digamos, nadie que pueda en este momento concentrar de manera significativa el deseo y la evaluación de la gente y eso es perfectamente esperable porque la población en general tiene un proceso de decepción muy importante en términos de la capacidad que tiene la oposición para resolver el problema que la mayoría de los venezolanos quieren resolver es el cambio político la mayoría de la población quiere cambio y ellos sienten que el trabajo que se ha realizado dentro de la oposición no ha logrado ese objetivo y no ha puesto, digamos, en aprietos al gobierno venezolano en términos de retarlo políticamente entonces, bueno, después de tantos años sin ese logro es natural que se haya perdido una parte muy importante digamos, del deseo de la conexión incluso del interés en la política y ese es quizás digamos, el más importante dato de la encuesta este es el gran reto de la oposición no es si va a ganar A, B o C el gran reto de la oposición es reconectar a la población revivir el interés en la política es probable que acercándote al evento primario eso cambie por eso digo es muy importante entender que los números que hoy tenemos no son números para nada definitivos ni van a a explicar la tendencia final pero bueno dado ese elemento que estamos hablando de de candidatos pequeños todos en términos de conexión popular en un país donde hay muy poca esperanza de cambio vamos a decir que el solamente el 9% de los venezolanos creen que la oposición es capaz de provocar un cambio político en los próximos 12 meses es decir 9 de cada 10 venezolanos no creen que se va a producir un cambio que es el cambio que más del 70% desea por lo tanto el interés que despierta si tú no crees que va a producir ese cambio es muy bajo pero bueno dentro de esa lista de candidatos pequeños quienes destaquen en términos de evaluación de gestión destacan digamos cuatro líderes en términos de los números líderes quiero decir personas que de alguna manera han manifestado su disposición a participar en elecciones puede haber otra gente que sea más populares que ellos pero que no ha manifestado esa disposición no lo estoy considerando en este momento la primera de los que han manifestado en el número uno en términos de popularidad o aceptación aparece Benjamín Rauseo ¿por qué? bueno porque en la práctica esto es como el símbolo del outsider el único de los que no es un político tradicional que ha poqueteado y manifestado interés de participación electoral en esta oportunidad ella lo había hecho en el pasado sin éxito pero que en este caso vuelve a mostrar un interés de participación él en términos de evaluación de gestión aparece digamos de primero en la lista de nuevo pequeño estamos hablando de niveles cercanos al 30% que es muy chiquito todavía pero aparece por encima de la política más que por él y yo creo que es muy importante entenderlo porque la gente te puede decir bueno como es posible todas las evaluaciones que se hacen alrededor de los outsiders el tema es que un outsider no tiene votos ni popularidad en función de su propuesta electoral ni de si puede ser o no un buen presidente o cuál es su historia los outsiders lo que reciben es de alguna manera el voto castigo el voto yo no quiero absolutamente a nadie de la política entonces como está solo en ese proceso por ahora él capitaliza ese rechazo que he dicho es un rechazo muy fuerte por la política en Venezuela que de nuevo yo creo que va a variar a lo largo de los últimos de los próximos meses hasta acercarse al proceso digamos primario en la segunda posición de evaluación de gestión no estoy hablando todavía de votos en evaluación de gestión el segundo de Manuel Rosales muy cerca de María Corina Machado aparecen esos dos actores en términos de aceptación popular aparecen en ese orden primero Rosales y después María Corina pero en este momento bastante más cercanos que en el pasado María Corina quizás podría decir que en esta última medición es digamos el candidato que viene creciendo con mayor fortaleza en términos de su propia historia en el año María Corina o no Manuel Rosales no bueno Manuel Rosales está ahí pero ya estaba María Corina en la que se está incorporando con mayor crecimiento en términos de popularidad y luego en el cuarto nivel enrique Capriles que también viene en un proceso digamos interesante de crecimiento aunque en los últimos meses ya digamos está muy lejos todavía de los otros tres es decir crece pero todavía no está en los mismos niveles estadísticamente hablando del resto de los tres porque en la práctica ahí probablemente es distinto María Corina Machado está en campaña Rosales es visualizado por una parte importante de la población pero sobre todo concentrado en el estado Zulia ya es visualizado como un candidato el conde ha dicho básicamente que va a ser un candidato y genera esa ruptura Capriles en cambio está en el juego de manera más espontánea porque ahí todavía no se ve él como un candidato en acción probablemente si él entra al ruedo va a mostrar algunos otros números y luego bueno luego te aparece una lista mucho más grande pero ya son más pequeños como el caso de Guaidó luego tienes actores primarios como el caso de Carlos Carillo o Juan Pablo Baní para que también tienen deseos de participación internas en Primero Justicia luego te aparece Prosperi candidato de Acción Democrática pero ya son digamos candidatos con potencial de crecimiento futuro pero en este momento todavía pequeños en términos de voto es la pregunta por qué votaría el tema es todavía más complejo porque ningún candidato obtiene una votación primaria superior al 13% de disposición de voto es decir nadie tiene una votación porque en el otro tú puedes tener popularidad de 20 25 27 30% pero en disposición de voto ningún candidato tiene más de 10% de la disposición de voto son candidatos liliputienses en términos en términos de la votación porque primero están divididos entonces claro se esparce se fractura la votación y por supuesto se pulveriza en términos de potencia o fuerza entonces claro ahí los candidatos están muy cerca porque un candidato que tiene 13 un candidato que tiene 11 un candidato que tiene 9 estadísticamente es lo mismo es decir porque la muestra o las encuestas tienen 3% de error muestral eso quiere decir que un candidato puede tener 13 y otro puede tener 10 y en realidad están empatados y se pueden voltear en cualquier momento no es fácil interpretar una disposición de voto con números tan pequeños y cercanos para los candidatos pero bueno ahí fíjate que aparece al revés en la anterior el conde ya no logra capitalizar toda esa popularidad que él de alguna manera muestra en votos se convierte en un candidato si también está empatado en la primera posición pero ya no está lejos de los demás y está empatado con María Corina Machado en términos de voto fíjate que María Corina es la tercera en evaluación de gestión sin embargo está empatada en la primera posición con Benjamín Rauseo muy cerca del segundo porque en la primera posición están ellos dos muy cerca del segundo que Rosales otra vez yo te estoy dando este orden y la gente no quiero que hagan como dicen los americanos jumping to conclusions está ganando Benjamín Rauseo no o está ganando María Corina no no están todos enanizados y al estar todos enanizados todavía es muy pero muy temprano para medirlos y lo que sabemos es que tienen un gran reto encima que es de aquí a la elección primaria mover a la opinión pública y concentrarla alrededor de ellos es quizás el mensaje más importante Luis Vicente entendiendo estos resultados que como bien dices todavía es temprano un poco para evaluar cuál puede ser la intención de voto hay una lectura de la sociedad allí ¿no? ¿cómo se lee en este momento la relación del venezolano con sus líderes y la política en función a estos resultados que me has dado? bueno es clarísimo no solamente por esta por esta pregunta sino por muchísimas otras es clarísimo que el venezolano está completamente despolitizado eso no quiere decir que los venezolanos no quieran cambio de hecho cuando tú les preguntas si quieren cambio político si estarían dispuestos a una participación electoral en la que se cambie el gobierno etcétera es una respuesta claramente mayoritaria más de 70% de los venezolanos quieren cambio político desean un cambio político pero existe primero una ausencia esperanza de que ese cambio pueda ocurrir fíjate que de nuevo solamente uno de cada 10 venezolanos confía o cree que eso puede ocurrir entonces claro si yo no creo si yo no confío me desmotivo o me desconecto para que mucha gente que te dice oye yo no creo que esto va a pasar yo no creo que la oposición es capaz de sacar nada de mover o cambiar el gobierno entonces cuando tú me llamas a mí a participar contigo eso se debilita es decir no es una participación importante de nuevo si lo miras desde el punto de vista de las noticias que es tu área o tu mercado fíjate en el año 2020 cuando tú preguntabas en las encuestas que es lo que la gente buscaba de primero en los medios de comunicación tanto tradicionales como en los medios de comunicación digitales lo primero que te parecía era la política ellos estaban concentrados en la búsqueda de noticias políticas todo el mundo se conectaba en la mañana temprano para oír un programa o para buscar una página web y enterarse de lo que había pasado en política el Twitter y el Instagram se habían convertido sobre todo el Twitter se había convertido básicamente en un mecanismo de información política qué pasa hoy en el año 2022 al final del 22 ese estudio ubica la búsqueda de noticias políticas en la posición número 14 no es que pasaste de la primera posición a la tercera es que pasaste de la primera a la 14 qué significa eso que simplemente empezaste a buscar cosas donde tú creías que se pueden hacer cosas que se pueden resolver problemas o información que era útil básicamente para tu vida y fuiste abandonando como venezolano el interés en la política entonces ese proceso se refleja claro en la organización de los partidos que están debilitados en la conexión de los liderazgos con la gente que están debilitados y esto no es solamente la oposición porque algunos pueden estar estamos en este momento hablando de elecciones primarias opositoras por eso estamos hablando solo de la oposición porque si habláramos del liderazgo global le pasa lo mismo al gobierno es decir también los líderes políticos oficiales están en el piso en términos de conexión popular no despiertan o no generan ningún mal pensamiento o sea no hay interés en ese proceso eso de nuevo ya explique por qué está ocurriendo pero es también muy importante recordar que en la medida en que te acerques a los procesos electorales como las elecciones primarias o las elecciones presidenciales bueno en ese momento se pueden ir construyendo momentums de reinterés de reconexión y esa será la oportunidad que tengan los líderes si lo hacen bien en términos de sus mensajes de su comunicación y sobre todo de las metodologías que usen para evitar la fractura ahí es cuando ellos realmente van a poder reconectarse y ese es su reto más importante vamos a hacer una pausa Luis Vicente te pido que te quedes en línea vamos a satélite y ya volvemos con más de Luis Vicente León aquí en Chile Radio sonidos que te llenan de alegría sonidos que te llenan de alegría en todo el país Onda 107.9 en Caracas Onda 105 en Barquis y Meto Onda 91.5 en Portolacruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar son las voces que acompañan en tu día a día es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 3.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación La Superestación La Mañana Bueno sigo con Luis Vicente León quien está con nosotros en la línea a propósito de que hoy la oposición anuncie la fecha de las primarias y hemos querido conocer según el último estudio de análisis cuáles son los líderes de la oposición que bueno bien lo ha dividido Luis Vicente ¿no? Uno en términos de evaluación de gestión como tal y el otro definitivamente es la intención de voto y cuáles son los nombres que de alguna manera pues están allí ahora Luis Vicente esta desconexión con la política ¿puede el evento primario movilizar y cambiar ese distanciamiento que tiene el venezolano con la política y si ocurre también fíjate tú me decías algo interesante ¿no? solo el 9% de los venezolanos creen que la oposición pueda provocar un cambio político eso se comporta igual con relación al gobierno al oficialismo sí bueno lo que lo que preguntamos básicamente es si es posible provocar el cambio de gobierno porque es la lucha de la oposición no tenemos una pregunta al revés porque sería equivalente si nosotros tenemos que 9% solo cree que la oposición es capaz de cambiarlo quiere decir que 90% de los venezolanos 91% de los venezolanos creen que el gobierno se va a mantener en poder independientemente yo hablo de la intención a ver si en el caso del gobierno el voto y la intención de voto de ellos es mayor que el que pueda tener la oposición en este momento sí ellos son digamos mucho más motivados al voto aunque son pequeños porque el chavismo también sufre de problemas críticos de conexión popular no es solo la oposición es la política en términos genéricos en sus grupos que son también grupos muy pequeños con evaluaciones de gestión bajas equivalente a la de la oposición vale la pena decir el caso de Maduro pero muy bajas cuando tú le preguntas ahí la disposición a votar los chavistas son más motivados al voto que los opositores porque ellos están más dispuestos a defender en el voto a su gobierno mientras que en la oposición la disposición de voto se debilita porque tú no crees que tu voto valga para eso o sea para provocar ese cambio entonces obviamente hay una diferencia de motivaciones que hace que el chavista sea un chavista más motivado y eso que tú esa pregunta que has hecho es una pregunta fundamental para entender que incluso en una elección donde el gobierno o Maduro puede ser minoritario con una oposición que se fractura o se desmotiva es decir una oposición con altos niveles de abstención se enfrentaría a un gobierno muchísimo más fuerte en términos electorales de lo que se cree no porque sea grande porque he dicho que él también está completamente pulverizado en términos de conexión popular pero si él mueve los pocos que él tiene y los otros o no se mueven o se mueven fracturados entonces se convierte el gobierno en la primera minoría y esa primera minoría sería la favorita en una elección de esas características por eso es tan importante la primaria la primaria obviamente tiene un montón de problemas de retos es decir tiene retos significativos porque al final de cuentas oye vamos a ver hoy cuando se presente digamos la primaria no solamente en fecha sino en característica mira eso ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a los acuerdos que ahí se pongan tenemos que saber primero cuando es la fecha tenemos que saber si se va a utilizar o no el Consejo Nacional Electoral y cada cosa tiene un dilema o sea si tú usas el Consejo Nacional Electoral para la elección primaria tú tienes la ventaja de costos porque una elección primaria te puede costar de 8 a 14 millones de dólares que no es fácil recaudar en Venezuela para una elección opositora entonces la diferencia es muy grande si los costos los asume el Consejo Nacional Electoral o sus costos son mucho más bajos que si tú tienes que montar el sistema pleno entonces ya tú tienes un pleno financiero pero tenemos un problema también operativo el Consejo Nacional Electoral por supuesto tiene una mayor agilidad que una organización que tú montes de la nada para poder hacer una primaria esa es la positiva pero ¿cuál es la negativa? ah bueno que mucha gente puede sentirse completamente estresada de votar con el Consejo Nacional Electoral en una elección primaria porque te queda recuerdo de la lista Tascón y la gente puede pensar que primero el Consejo Nacional Electoral va a saber por quién votaste o va a saber qué votaste en una primaria opositora y los empleados públicos toda la gente que recibe claps etcétera podría ser castigada alrededor de ese proceso entonces entonces es un dilema terrible el segundo es si votan o no votan los venezolanos en el exterior a ver ¿por qué eso es un dilema? yo entiendo número uno arranco porque la gente se pone como hipersensible en política es decir yo arranco diciendo que a mí me parece que los venezolanos no importa donde estén tienen derecho a su participación política y que nadie tiene el derecho de excluirlos esa es mi visión desde el punto de vista conceptual es decir los venezolanos en el exterior no dejan de ser venezolanos y de tener todo el derecho del mundo de hacer sus participaciones tanto en primarias como en elecciones presidenciales eso para mí es un absoluto hecho y que debe defenderse a capa y espada pero también es verdad que tomar esa decisión tiene unos costos significativos y otra vez un dilema primero organizar la elección en el exterior con metodologías que tendrían que ser distintas a las metodologías internas requieren un nivel de auditoría y un nivel de seriedad que puede poner en aprietos el proceso electoral primario es decir porque son cosas completamente distintas y tú no tienes tanta plata ni tanta organización para ese proceso eso es un tema empírico pero el segundo tema empírico más grave aún que es lo que de alguna manera divide a la oposición alrededor del tema es que resulta que lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que los venezolanos en el exterior no van a terminar votando en la elección presidencial nosotros no tenemos en los Estados Unidos no hay ni un consulado de Venezuela entonces dime porque no se reconoce al gobierno venezolano entonces si tú no tienes ni un consulado donde tú puedas acumular seriamente el proceso es decir que te vas a meter por internet como lo audita donde vas a votar en un centro que controle la propia oposición pero entonces son elementos que son complejos pero si además no es verdad que el venezolano en el exterior va a votar en las presidenciales si él elige en las primarias pero no es capaz de elegir en la elección presidencial tú podrías estar de alguna manera decidiendo un candidato que no tiene la característica de arrastre al venezolano interno que quiere votar o que va a votar y lo estaría cegando por un venezolano con todo su derecho yo no estoy de ninguna manera cuestionando el derecho del voto estoy diciendo los problemas que se presentan los dilemas que se presentan tú tienes dos muestras distintas pues yo como encuestador en la visión estadística te diría que la muestra de la primaria tiene que parecerse lo más posible a la muestra presidencial para que tú seas exitoso bueno esas dos muestras son distintas y eso pues obviamente complica el panorama entonces bueno así como te digo el tema de las primarias son complejas también tiene un tercer elemento que para mí es importante tan importante como tus preguntas de los líderes yo quizás debo responderte que más que los líderes nosotros estamos siguiendo en este momento los segmentos es decir yo ahorita si tú me preguntas quién va a ganar el número de las encuestas nuestras y las otras que han sido publicadas te diría que no tengo ni idea es decir no lo sé todavía por esos números no me dicen nada pero lo que sí me dicen los números es que hay tres segmentos que participan en la elección primaria el primer segmento es el segmento llamémoslo moderado ese segmento moderado que son los líderes que están dispuestos a más negociación política que son líderes abiertos que han estado buscando la participación electoral desde hace mucho tiempo ahí tiene el clúster más grande porque se parece más al deseo de la población la población venezolana es una población por definición negociadora más más de 67% de los venezolanos están de acuerdo con una negociación política para ir a la elección que es negociación primaria quieren candidatos unitarios quieren que se negocie con el gobierno condiciones quieren que se vaya a la elección entonces y 76% de los venezolanos están en contra de mantener las restricciones lo que llamamos sanciones sectoriales no las sanciones personales sino sanciones sectoriales que son las sanciones petroleras económicas ellos creen que hay que negociar esa es una visión moderada ahí está la mayoría de los candidatos ahí está Rosales ahí está Capriles ahí está bueno obviamente los compañeros de Capriles de primera justicia como Carlos Ocaris bueno no está Juan Pablo Buenipa que tiene una visión distinta más radical pero en todo caso está Ocaris está Prosperi está o sea tú vas a ver ahí la mayor concentración no concentración la mayor cantidad de candidatos está en el área moderada lo que pasa es que ellos están fracturados entonces si tú lo miras individual lo miras chiquitos pero qué pasa si ese segmento construye una alianza la alianza moderada que digamos te la pongo como un hipotético caso tú te imaginas un acuerdo entre Rosales Capriles Acción Democrática que son los tres más fuertes puntas del grupo moderado bueno si tú miras eso Acción Democrática Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo aunque yo te lo dije en líderes Rosales Capriles y Prosperi o bueno o Henry Ramos dirigiendo su partido esa alianza cambia la potencia ya no entonces no es lo mismo pero no solamente por el tema de popularidad que es lo que estamos aquí analizando sino sobre todo en la capacidad de mover votos en la primaria porque uno se olvida que una elección primaria primero es una elección chiquita es una elección donde participa poca gente no es verdad que tú vas a tener en la elección primaria el 30 o 40% de los electores participan eso es mentira tú normalmente en una elección primaria tienes una participación pequeña en una participación pequeña quien gana no es el más popular quien gana es quien es capaz de mover más votos a la elección te pregunto algo Luis Vicente en estos segmentos el segmento moderado moviliza más que el segmento por así decirlo más radical bueno sí te pasa lo mismo que en el caso de la pregunta sobre el chavismo y la oposición te pasa lo mismo porque los moderados hoy son los más clásicos los partidos los partidos que tienen institucionalidad como el caso democrática como el caso primera justicia sobre todo el caso nuevo tiempo en su estado básico que es un monstruo es muy fuerte que es el Estado Zulia es decir estos son los actores que tienen los partidos que tienen que tienen dos cosas que son las grandes movilizaciones inducidas para un evento de este tipo tienen los partidos instalados que están prácticamente en todo el país y que pueden mover gente con sus cuadros por muy chiquitos que sean existen y los otros no y segundo tienen gobernadores alcaldes concejales diputados de las asambleas legislativas porque ellos de alguna manera participaron en los eventos regionales anteriores entonces eso ¿quién domina las gobernaciones opositoras? ¿quién domina los consejos municipales donde hay opositor? ¿quién domina las alcaldías opositoras que no son poquitas son muchísimas lo dominan los moderados no lo dominan los radicales y no lo dominan hay tres grupos hablamos de los moderados el segundo grupo es el grupo radical pero el grupo radical por definición es un grupo que viene de decirte que no se debe votar o sea mira lo interesante de la historia o sea estos grupos radicales te han dicho que votar era un crimen porque era validar al gobierno te han dicho que la votación favorecía a Maduro y que había que abstenerse ese ha sido su discurso durante muchísimos años pero además los grupos radicales no tienen partidos grandes es decir con excepción los dos líderes más fuertes del ala radical en el segmento radical que es fuerte y es fuerte y ha crecido porque también capitaliza la rabia de la población contra la política capitaliza la rabia contra la institucionalidad contra los líderes tradicionales contra los partidos partidos clásicos o sea no estoy diciendo que sean chiquitos estoy diciendo que ellos vienen de una posición antivoto es decir pro abstención y ellos entonces no tenían maquinarias pro voto no tienen partidos que estén en todo el país estructurados como maquinaria electoral pero además como ellos fueron antivoto la mayoría no tienen representantes ejecutivos representantes en los poderes constituidos en el país en los consejos en las asambleas legislativas en las gobernaciones ellos son infinitamente más débiles en términos de la capacidad de movilización aunque no necesariamente en la popularidad entonces son elementos distintos y el último segmento es el segmento irreverente porque los radicales son digamos quienes atacan a los tradicionales pero son políticos atacando políticos los irreverentes son las personas que están atacando a la política es decir que están en contra de la participación política ellos serían capaces de votar por quien sea que represente realmente una oportunidad de triunfo no porque quieren que esa persona gane sino porque están castigando a la política castigando a los líderes políticos ahí hoy te pueden aparecer porque hay campos de surgimiento hoy solo aparece Rauseo es decir en ese segmento que es el segmento outsider y de nuevo la gente vota para decir yo no quiero a los políticos eso es lo que se están diciendo ellos ahí tienen el otro extremo los outsiders no tienen ninguna capacidad de movilización inducida pero ellos lo que sí pueden tener es capacidad de movilización espontánea es decir que la gente se mueva como castigo se mueva a votar sola porque quiere castigar a la política entonces ahí te pueden sorprender por eso los irreverentes o los outsiders son siempre peligrosos en una elección de este tipo para el resto yo tengo que despedirte Luis Vicente agradezco mucho que me hayas atendido el día de hoy bueno ya a la espera del anuncio que se dará el día de hoy cuando será la fecha las condiciones y estos puntos que justo conversaba Luis Vicente lo planteaba que bueno ha sido el tema de debate dentro de esta mesa o gran mesa entre la oposición para decidir si definitivamente el voto en el exterior pues incluyó en honestas primarias o no y además las condiciones quién va a organizar esa elección será de forma independiente o estará vinculado con el CNE todo eso pues se va a saber en horas hoy hoy en la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana es la rueda de prensa te agradezco mucho Luis Vicente conversaremos más cerca si conversaremos ya más cerca cuando bueno finalmente se anuncie la fecha para ver cómo ha cambiado este estudio bueno yo no tengo por supuesto la solidez de data análisis he lanzado yo Luis Vicente una encuesta por Twitter que es otro público por quién votaría Benjamín Roseo tiene el 21% de esa intención Manuel Rosales el 2% María Corina Machado el 68% y Enrique Capriles el 9% son 1.648 votos todavía sigue abierta esta encuesta y bueno veremos qué sale te la paso de repente te sirve claro será un placer pero ahí tienes que considerar que los candidatos tienen ya sus equipos en redes sociales así es eso no puede marcar básicamente la opinión totalmente totalmente por eso te digo no tengo la solidez ni la rigurosidad ni la disciplina de verificación que pueda tener este análisis pero bueno es un sondeo de parte de lo que la gente pues que me sigue ha votado te agradezco mucho Luis Vicente 8 de la mañana hacemos una pausa ya volvemos